Y bueno, de grandes noticias, ya lo decíamos, para el básquetbol mexicano, pues la selección nacional derrotó 82-69 a Uruguay y calificó al Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia, que se va a celebrar en noviembre y diciembre, siendo su tercera aparición en la justa en 50 años y la primera desde el 2014, entrenados por Omar Quintero. Nuestros muchachos se recuperaron de un flojo primer cuarto y le dieron después la vuelta al pizarrón. Fabián Jaime eslució por el conjunto de los 12 guerreros, quien consiguió 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Sin duda, aquí estamos viendo el festejo, muy buenas noticias y excelente, excelente trabajo del equipo mexicano de Baloncesto.